El sábado 28 de septiembre se hizo la celebración con 150 personas discapacitadas del municipio. Se tuvo Eucaristía, Brigada de Salud y actos culturales para el disfrute de estas personas. A este evento se nos han vinculado las diferentes instituciones del municipio como las cooperativas con Granada, Creafán, Granada siempre nuestra, la administración municipal, la parroquia, la policía. Agradecerles a todos ellos por esta posibilidad de alegrarles un día a estas personas. También nos han acompañado un grupo de especialistas que han venido a hacer diversas evaluaciones a las personas que lo han requerido. Los participantes expresan su emoción y agradecimiento tanto por esta celebración como por los diferentes procesos que se tienen en el municipio. Esto ha sido una tarde muy increíble, ha sido demasiado bueno, hemos participado demasiado rico. Ojalá esto se siga repitiendo y estamos muy alegres todos los discapacitados. Yo en persona mía digo que ha sido una tarde muy alegre y pues sería muy rico que se volviera a repetir. Claro, muchas gracias. En Granada, cerca de 400 personas forman parte del censo de la población con situación diferente. ¡Gracias! ¡Gracias!